Bueno, mi nombre es Gracia Patricia, soy de México, soy médico familiar en México y me enteré por este curso de Modern English Class por medio de internet. Yo estaba buscando algún curso de inmersión total, había visto algunas otras opciones en Canadá, en Inglaterra y algún otro curso en Cincinnati, pero alguna vez buscando vi este curso en Colombia cuando comenté de que un curso de inmersión total me dijeron en Colombia, inglés y sí, se me hizo muy loco, pero vi que tenían programación neurolingüística, desde hace mucho tiempo me ha interesado mucho el tema de programación neurolingüística y dije, bueno, ¿por qué no en Colombia? Hablé por medio de email con Hernán y me comentó que pues era desde las 8 de la mañana hasta 10, 11 de la noche y dije, muy bien, mi dinero va a estar muy bien invertido, me interesa. Él ya me estuvo comentando por email más o menos de la dinámica, se me hizo muy interesante, le comenté a mi esposo, que también es médico, acerca de venir a Colombia y él muy estresado me dijo, no, en Colombia hay guerrilla, ¿cómo crees? No podemos ir a ese país. Le dije, mira, más peligroso que donde vivimos, no creo, vivimos en Reynosa, muy cerca de Estados Unidos que pues ahorita está pasando por unos momentos difíciles en cuanto a la seguridad y bueno, eso lo animó un poco. Llegamos a Colombia, todo ha sido mucho más de lo que esperábamos, la gente es muy amigable, algo que a mí me sorprendió muchísimo, la verdad no me esperaba este recibimiento, todo ha sido muy, muy bonito, el lugar es impresionantemente bonito, aquí el Valle del Cauca es hermoso, hermoso, he estado, estos días han sido unas vacaciones muy, muy inesperadas porque el lugar es muy tranquilo, se respira paz, se respira tranquilidad, el hotel es muy confortable, es muy, este, muy tranquilo y pues nos podemos concentrar mucho, mucho en el estudio, pero aparte de que nos podemos concentrar, la gente aquí en el hotel pues nos ha tratado muy bien, en todo momento está pendiente de nosotros y pues como decía anteriormente, toda la gente que hemos tenido oportunidad de conocer se ha portado increíblemente con nosotros, todos los maestros han sido increíbles, increíbles, Christian que es un teacher excepcional, Jaycee, Liliana, Dennis, Dayana, todos, 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 tenemos mucho que agradecer, nunca habíamos tenido una oportunidad como esta, lo que yo había, nunca me ha gustado el inglés honestamente, pero lo estoy aprendiendo porque pues es una necesidad en mi trabajo, entonces en dos días, los primeros dos días aprendí lo que no había aprendido en cuatro años o en toda mi vida, llevo inglés, todo el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, incluso en la maestría llevé un poco de inglés y en dos días me dijeron lo que nunca me habían dicho en todas las escuelas que he estado de inglés, entonces al inicio me frustró un poco porque nunca me habían dicho esto, pero ya estando aquí después de varios días de estudio, pues me di cuenta que este es el método ideal para aprender, entendí la metodología y bueno, hoy estoy muy feliz, me voy con nuevas herramientas a México, muy triste de regresar porque quisiera que esto hubiera durado más tiempo, pero bueno, con la promesa de regresar porque ya me gustó, entonces espero regresar muy pronto y con muchas herramientas, como decía, para seguir aprendiendo, esto no se acaba aquí y espero en poco tiempo dominar este idioma, le doy gracias a JC por habernos dado esta oportunidad y estoy muy contenta de haber encontrado este instituto para aprender este nuevo idioma.